Arrancó la segunda fase del exitoso programa de reactivación económica y generación de empleo, Mil Empleos. En esta oportunidad, los beneficiarios serán de 24 municipios del departamento. La idea central del proyecto es garantizar la reactivación económica. Y lo que estamos haciendo es tratando de que esta iniciativa tenga una buena parte de los recursos invertidos exclusivamente en salarios y que un pequeño porcentaje de la inversión se quede en los artículos necesarios para poder hacer el mantenimiento de la infraestructura pública. Esta iniciativa nos va a representar un salario mínimo para nuestra gente y que al mismo tiempo va a llegar a todos los rincones del departamento. Aprovecho el momento para principalmente invitar a otros alcaldes y gobernantes que adelanten proyectos parecidos a esto porque el problema que más apremia en este momento es el de oportunidades de empleo y nosotros también podemos abrir una puerta para que mucha gente se beneficie con este tipo de iniciativas. Decirle que esta es una puerta de oportunidades que le hable el señor gobernador a los habitantes de Aguachica para esa mano de obra calificada y no calificada para ganarse un sueldo sobre esta pandemia. Estoy muy agradecido, muy contento de ver que el señor gobernador siempre ha trabajado con Aguachica para sacar adelante sus obras y esta oportunidad de los mil empleos donde Aguachica se favoreció con una parte de ellos estamos totalmente felices y sobre todo los mismos beneficiarios que son los que están más contentos porque esta oportunidad que ha dado el señor gobernador siempre la tendrán en cuenta y en su corazón porque la pandemia los tenía totalmente bloqueados y ahora tienen la oportunidad de ganarse un salario por una cantidad de tiempo. Pues lo percibo como una gran oportunidad, indispensable y necesaria en este momento tan complicado tanto en la parte familiar, tanto en la parte económica como laboral también. Muy bien, gracias a Dios porque la verdad el empleo aquí en nuestro municipio está bastante colapsado bastante, se necesita mucho empleo y con esta pandemia que estamos viviendo y con este paro se ha colapsado demasiado, demasiado.